Buenos días, hoy es 9 de febrero del 2022 y vamos a iniciar con nuestra clase de Macroeconomía 3. Bueno, pues como les comentaba, ahora estoy en la facultad, aquí en Mederos. Qué padre es volver otra vez a la facultad, aunque todavía con muchos cuidados, ¿verdad? Porque eso todavía no acaba. Y, pues bueno, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada? ¿En qué nos quedamos? Terminamos el modelo de solo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Fue el lunes, nuestra última clase. Y entendimos cuál era la implicación del modelo de solo para entender las diferencias entre niveles de vida y tasas de crecimiento en los países, ¿verdad? Y bien, si podemos pensar que el modelo de solo es muy simplista, es muy sencillo de entender. Y aún así, a pesar de esos supuestos tan restrictivos, podemos llegar a entender que países muy ricos pueden crecer a tasas muy altas porque les falta mucho para llegar a su estado estacionario. Y por otra parte, hay países que crecen a tasas muy altas porque les falta mucho para alcanzar su equilibrio en el estado estacionario. También vimos que hay la posibilidad de que, pues, exista más de un equilibrio en el estado estacionario para los países. Entonces, puede ser que tengamos países muy similares con un equilibrio. Es un poco complicado entender que existe un solo equilibrio para todas las economías. La convergencia absoluta es difícil de probar, pero probablemente hasta que tengamos más datos de largo plazo es cuando podamos saber si pudiera existir un solo equilibrio. Pero bueno, eso fue lo que vimos con el modelo de solo. Ahora, lo que vamos a hacer es iniciar con otros modelos que tienen que ver con endogeneizar la tasa de ahorro. Anteriormente, siempre supusimos que el ahorro iba a ser una proporción constante de la producción. O sea, no importaba cuánto producías o cuánto produjeras, no importaba cuánto ibas a consumir. Lo importante era siempre ahorrar lo mismo, una proporción constante. ¿Será eso lo que nos lleva a que en el largo plazo las familias siempre consuman o siempre ahorren lo mismo? O sea, ese es el supuesto, ¿no? Si estamos suponiendo que siempre van a ahorrar lo mismo, siempre van a consumir lo mismo, y ahí la respuesta es muy truculenta, porque la respuesta es que no necesariamente. En el estado estacionario sí, si comparas con un equilibrio antes y un equilibrio después, puedes terminar con un nivel menor de consumo. ¿Se acuerdan? En el modelo de solo, si terminas ahorrando un nivel de capital muy alto, puedes terminar teniendo un menor nivel de consumo. Entonces, existe una ineficiencia dinámica. En el modelo que vamos a ver hoy, esto no puede ocurrir. No puede ocurrir porque entonces se estarían violando varias de las condiciones de optimización dinámica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este modelo? Vamos a hacer endógena la decisión de cuánto ahorrar y cuánto consumir. Consumir va a depender de ciertos patrones. Lo más sencillo de suponer es que tu utilidad depende del consumo del mismo periodo en el que estás. O sea, no hay hábitos de consumo que puedas decir lo que compré ayer, todavía me da felicidad o me da utilidad hoy. O sea, patrones de consumo no vamos a ver o hábitos de consumo no se ven en este tipo de modelos todavía. Pero si se complican estos modelos, se puede incorporar esta posibilidad. Nosotros vamos a empezar con el modelo más sencillo, que es como el que han visto en sus clases de micro. Maximizar una función de utilidad sujeta a una restricción. La complicación viene porque estamos hablando de un horizonte infinito de tiempo. Vamos a tener que suponer que el hábito de ahorrar no va a cambiar al momento de saber que vas a dejarte trabajar. O sea, el retiro sí cambia mucho los patrones de consumo justo antes de llegar a esa fecha de retiro. O sea, si estás trabajando y sabes que ya tienes 64 años, pues sabes que vas a tener que ahorrar más que cuando empezaste a trabajar, sí, a los 20 años. Entonces, sí cambia mucho el patrón de consumo y de ahorro cuando se acerca la edad de retiro. Entonces, para evitar estas complicaciones, vamos a suponer que las familias viven de forma infinita. O sea, nunca se van del modelo, nunca mueren, siempre permanecen y que son muchas familias. Vamos a seguir suponiendo que existen empresas, las empresas producen lo máximo posible, o sea, quieren maximizar sus beneficios. Sin embargo, seguimos suponiendo rendimientos constantes de escala que permiten que esos beneficios no existan. Ya después de pagarle la renta del capital, el salario de los trabajadores, ya no hay más ganancias, ¿sí? Entonces, tenemos este ambiente en donde pueden colaborar empresas, que son las familias quienes poseen esas empresas, las familias son las dueñas del capital, y son también quienes ofrecen el trabajo, ¿sí? También el trabajo puede cambiar dependiendo de la edad de retiro. Pero aquí seguimos suponiendo que el trabajo sigue una tendencia constante en el tiempo, o sea, va a seguir, va a crecer al paso del tiempo, pero a una tasa constante, ¿ok? No sé, hasta aquí voy planteándoles de forma muy general lo que son los supuestos que vamos a ir analizando. Pero la esencia es que ahora la tasa de ahorro no es exógena, como en el caso del modelo de Solow. Y la idea es ver que si ese supuesto que nosotros teníamos de tener una tasa de ahorro constante era la razón por la cual llegamos a la conclusión del modelo de Solow, en donde lo único que causa crecimiento en el largo plazo es el crecimiento tecnológico. ¿Será que si nosotros hacemos endógena esta tasa de ahorro, podemos llegar a tener el ahorro como un determinante del crecimiento de largo plazo? Esa es una pregunta de examen, ¿no? Es una pregunta de examen semanal. Bueno, ustedes son exámenes cada quincena, ¿verdad? Cada dos semanas. Entonces, empezamos con los exámenes quincenales el próximo miércoles. ¿Qué se va a incluir en esos exámenes quincenales? Pues, lo que hayamos visto una semana antes, ¿sí? Por ejemplo, lo que hayamos visto, bueno, en este caso lo voy a dejar hasta lo que vimos el lunes pasado, que es el modelo de Solow, ¿sí? Todavía a Ramsey no lo vamos a meter en este próximo examen quincenal, pero después, en la siguiente examen, va a ser acumulativo. Entonces, puede ser una pregunta que relacione Solow o que relacione Ramsey y así sucesivamente, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, ¿sí me escuchan bien? Si alguien pudiera, por favor, comentar. Sí, sí, me escuchamos bien. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, empezamos con nuestro modelo. Déjenme, les voy compartiendo. La pantalla de esta. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver los modelos de crecimiento, modelos de horizonte infinito. ¿No habrá alguna forma de escribir? Déjenme ver. Como no me traje la plumita. Sí. 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 escribirlos, pero si se los digo así sin escribirlos, como que siento que se pueden quedar por ahí, entonces ustedes me dicen si lo ven ¿lo ven? sí sí, qué mejor entonces los modelos de horizonte infinito es el modelo el que nosotros vamos a ver es el modelo de Ramsey que básicamente se le da el crédito a estos dos autores y básicamente este modelo es Ramsey, se le conoce más fácilmente como Ramsey porque Ramsey fue un investigador, un economista bien joven, escribió solamente dos artículos, pero artículos bases para entender la economía y en su tiempo fueron modelos bien difíciles de entender, bien matemáticos, pero muy interesantes para poder analizar la economía y Kass y Kupmans lo que hicieron fue hacer un poco más sencillo, más entendible el modelo de Ramsey ok, entonces pues generalmente lo conocemos como el modelo de Ramsey, para abreviar ok, entonces aquí lo que vamos a suponer es que seguimos suponiendo los supuestos seguimos con una estructura en la función de producción como en solo como en solo como en el modelo de solo ¿a qué nos referimos con la misma estructura? una función, la función de producción vamos a ponerlo por acá un subpunto o sea, las propiedades, mismas propiedades la función, las mismas propiedades de la función neoclásica ¿a qué nos referimos con esto? ¿se acuerdan de las cuatro propiedades? ¿cuáles eran? bueno, esencialidad si no tenías alguno de los factores de producción ¿qué pasaba? había producción, cero exactamente, entonces partíamos del origen muy bien ¿y qué otra cosa? ¿cuál era la siguiente? la primera derivada es positiva o sea, si aumentas el insumo siempre va a aumentar la producción ok y siempre vamos a estar en la parte positiva ¿y después qué pasaba conforme seguías invirtiendo? o sea, si seguías acumulando capital ¿seguíamos siempre incrementando la producción en la misma proporción? no no, ¿verdad? cada vez iba decreciendo el aumento exactamente o sea, realmente el supuesto súper básico de la teoría neoclásica es estos rendimientos marginales decrecientes en el capital ese supuesto lo seguimos manteniendo en este modelo de Ramsey y lo vamos a seguir suponiendo en todos los modelos que veamos en donde la tecnología no sea endógena hasta ahorita seguimos suponiendo también que la tecnología es exógena ¿qué significa? pues ¿quién sabe qué es la tecnología? no la estamos definiendo no estamos diciendo cómo la vamos a generar sin embargo es algo que contribuye al crecimiento económico es el factor más importante pero hasta el momento no hemos dicho qué es es algo que mejora la productividad del trabajador eso sí lo tenemos muy claro ¿verdad? por la forma en la que la tenemos diseñada ahora ¿qué otra cosa vamos a considerar con estos modelos? bueno este vamos a analizar la economía dos formas una como una economía descentralizada y la otra forma va a ser como un planeador central o planeador social ¿cuál es la diferencia o lo que queremos con esto? bueno una economía descentralizada ya habíamos hablado de que va a haber familias que son las que van a elegir cuánto consumir y cuánto ahorrar pero también va a haber empresas que pues van a decidir cuánto trabajo contratar cuántas máquinas utilizar para tener cierto nivel de producción y entre ellas van a interactuar para lograr cierta producción entonces ¿qué tenemos que hacer con todo esto? pues ellos se tienen que poner de acuerdo tienen que interaccionar para llegar a un equilibrio general ok eso sería una economía descentralizada ahora en una economía descentralizada también puede existir gobierno ¿sí? o sea el gobierno puede existir en cualquiera de las dos porque a lo mejor piensan no pues en el en el dos es en el único en donde puede existir gobierno no el gobierno también puede existir en una economía descentralizada entonces aquí lo que vamos a hacer es ver qué sucedería cuando hay un planeador central cuando hay un planeador central y partimos de la noción de que este planeador central considera las elecciones óptimas de los consumidores y las elecciones óptimas de las empresas y eso es lo que va a utilizar para maximizar no es lo que él crea que es más conveniente no es lo que él cree que va a funcionar para las empresas no considera las funciones de las empresas y de las familias de forma conjunta y eso es precisamente lo que hace que cualquiera que de cualquier forma que ustedes elijan obtener el resultado o encontrar el equilibrio van a llegar a la misma solución ¿sí? solamente es una forma distinta de plantearlo ¿ok? hasta aquí vamos bien y otra de las condiciones que también vamos a analizar bueno los agentes ¿no? agentes en la economía serían las familias las empresas y posiblemente el gobierno podemos iniciar como lo hicimos bueno solo no incluimos el gobierno ¿verdad? pero aquí sí podemos incluirlo porque aquí pues es interesante también ver que tus decisiones de consumo pueden modificarse si hay un nuevo impuesto o si el gobierno te va a dar un subsidio entonces ante esa situación pues se vuelve interesante ver qué pasaría si existiera gobierno ¿sí? bueno entonces así es como a grandes rasgos sería nuestro modelo de solo perdón de Ramsey vamos ahora ok voy a ponerle aquí como que un título para compartir ¿sí? ¿no? modelo de Ramsey y lo voy guardando y lo voy guardando ok muy bien bueno pues continuamos vamos a seguir sacando más supuestos ok muy bien muy bien ahora sí vamos a empezar con el problema de las familias como ya les dije uno de los agentes son las es tener a las familias entonces ¿cuáles son las decisiones que tienen que enfrentar? pero antes de decidir cuáles son las opciones o cuáles son las alternativas tenemos que establecer muy bien pues quiénes son las familias qué cuáles son las cosas que ellas van a a elegir cuáles son las restricciones que enfrentan cuáles son los argumentos que tienen en su función de utilidad y cuál es la función de utilidad que les permite a ellos pues calcular su bienestar ¿sí? entonces vamos a ver primero el problema de las familias un primer supuesto es que existen muchas familias idénticas ¿ok? esto es bien importante imagínense son muchas familias sí pero todas son iguales o sea no no vamos a tener esta esta diferencia en que hay unas familias que consumen más otras que consumen menos o que tienen ingresos mayores o menores ahorita eso no va a ser relevante porque primero tenemos que entender qué va a pasar en el largo plazo nuestra idea es esa encontrar el equilibrio de largo plazo entonces hay muchas familias todas idénticas vamos a suponer que la población crece a tasa n igual que en el modelo de solo vamos a suponer que cada persona ofrece una unidad ofrece una unidad de trabajo y por tanto obtiene un salario un salario que vamos a denotar como doble o mayúscula que va a estar en función del tiempo ahora fíjense bien vamos a tener un salario que se va a dar por cada unidad de trabajo la unidad de trabajo puede ser una hora puede ser un día puede ser un mes o sea la unidad de trabajo puede estar definida como ustedes quieran pero tiene que ser la misma para todos sí porque todos son iguales y todos van a ofrecer la misma cantidad de trabajo doble o mayúscula porque después éste lo podemos convertir a unidades de trabajo efectivo al igual que en solo todo lo vamos a transformar en términos relativos en términos relativos de las dos variables que sabemos que van a estar creciendo de forma constante a través del tiempo sí hasta ahorita alguna pregunta vamos todos vamos bien alguien que tenga alguna pregunta no no bueno oigan pero si me están escuchando verdad no hay problemas de audio la estamos escuchando muy bien muy bien perfecto gracias bueno entonces ese es el supuesto con respecto al trabajo ahora con respecto al capital son dueñas del capital son dueñas mayúscula son dueñas del capital y obtienen un rendimiento por rentarlo vamos a denotar r minúscula como el rendimiento por cada unidad de capital que ellos renten si esta r es la tasa de interés ok hay que suponer que existe capital inicial pero este capital inicial está dado y lo vamos a representar así en lugar de t va a ser cero porque es el capital con el que inician y este k evaluado en cero no es que sea cero puede ser cero pero no necesariamente cero puede ser cero si no tiene ninguna dotación pero estamos diciendo de que pues al menos tiene algo en el tiempo cero al menos tiene algo no sé si se entiende la notación vamos a suponer que no hay depreciación y esto es solamente para este simplificar simplificar nuestro nuestro problema pero podremos suponer después en alguno de los ejercicios podemos suponer que existe la depreciación ok oigan una pregunta ustedes ya han tenido contacto con su laboratorista yo la verdad no sé si vayan a tener yo pedí pero no me han informado nada doctora ¿sí? en la lista de laboratorios no venía ningún laboratorio de macro o tres en serio déjame ver creíamos que no sé si sería alguien de maestría o algo pero no no venía a veces pasa porque nadie se mete a la materia de laboratorio sí déjame déjame preguntar le estoy preguntando a Carla antes de que se me olvide sí porque ya le había preguntado pero luego pues ya se me olvidó este preguntarle otra vez si había encontrado a alguien es que saben que si sería interesante si sería bueno que hicieran ejercicios pero miren si no hay laboratorio pues lo que podemos hacer es yo les dejo ejercicios y los vemos sí los vemos este lo que sí es que no podrían ser como que sesiones pues semanales ahora como en el laboratorio lo ideal sería tener a alguien que que lo haya este llevado y que esté al pendiente de ustedes ustedes son poquitos no son muchos por eso me atrevo a a ofrecerme como pues ayudarles en los en los ejercicios lo único son los tiempos ¿verdad? eso sí y no les prometería que fueran este reuniones semanales pero bueno vamos a esperar a ver qué me dice Carla y pues por lo pronto con los modelos de con el modelo de solo pueden hacer algunos ejercicios yo les recomiendo que hagan que escojan al menos uno de los que vienen en el libro de Romer ¿sí? seguramente ya saben que las soluciones del libro están en línea ¿no? o sea no es este como que un secreto que están ahí hace años pues no estaban ¿no? y era a veces este interesante pues tratar de llegar a la respuesta sin tener sin tener la respuesta misma ¿no? sin tener las copias pero ahora que está esa posibilidad pues yo lo que les recomiendo es que las hagan ustedes solos sin ver las respuestas y después vean las respuestas y revisen si tienen alguna pregunta de por qué llegaron a esas con mucho gusto podemos podemos discutirlas ¿qué les parece? ¿podemos ir haciendo eso en lo que sale algún laboratorista? si está muy bien bueno entonces para que vayan revisando el libro de Romer ¿sí? sobre todo porque la los examencitos empiezan la siguiente semana bueno entonces continuamos aquí como les digo no vamos vamos a suponer que no hay depreciación pero luego podemos después de que ya tengamos el modelo completo podemos incorporar este caso bueno ¿qué pasa ahora si hay depreciación? ¿qué le va a pasar al equilibrio? entonces por lo pronto no después lo complicamos ahora vamos a suponer que las familias maximizan la utilidad a lo largo del tiempo ¿ok? si las familias maximizan la utilidad a lo largo del tiempo hay que pensar que tienen una función de utilidad que va a depender del consumo que va a depender de su consumo entonces el consumo de las personas es lo que les da la utilidad y como les decía este consumo tiene que ver con el consumo temporal ¿ok? muy bien ¿qué otra cosa sería? bueno es que vamos a regresar a la utilidad de hecho eso este quiero quiero hacerlo con mucho cuidado porque tenemos que suponer una función de utilidad que tenga ciertas propiedades ¿ok? ciertas propiedades para no quedarnos en una sola este permítanme tantito es que me dice Carla que no han encontrado un laboratorista lo bueno es que son poquitos bueno le voy a voy a ver si encuentro alguno este disculpe doctora lo que hizo la licenciada la maestra Carla cuando llevamos contaduría fue que ella contactó una ex alumna y pues básicamente la ex alumna nada más o sea no respondía como dudas básicamente ese era nuestro laboratorio de conta igual y podría funcionar algo similar para esta materia ok podemos hacer algo así y como les digo en la última instancia pues o sea por supuesto que me pueden preguntar a mí directamente ¿no? pero si sería padre tener o sea que tengan a alguien que que con el con quien ustedes puedan sentirse más en confianza para hacerle preguntas hacer preguntas pues que a lo mejor dicen no pues es que se supone que ya me lo sé si le pregunto a la maestra pues a lo mejor no pues les da pena ¿no? yo entiendo que que es más fácil que le pregunten a una a un compañero que que al maestro directamente pero pues bueno yo también con mucho gusto les podría ayudar con esto la idea es que sea algo continuo ¿verdad? que cada semana ustedes hagan algunos ejercicios déjenme ver a ver a quién le puedo preguntar de los del de los que acaban de tomar macro y este a ver si ya para el lunes les tengo alguna respuesta ¿sí? ya me ya me respondió Carla diciéndome que pues sí ha sido difícil encontrarlo bueno muy bien entonces como les decía con respecto a la función de utilidad vamos a tratar de por si el modelo ya tiene muchas restricciones y muchos supuestos entonces lo que vamos a hacer es eh buscar una función de utilidad que sea implícita o sea no tener una explícita pero tratar de buscar una que tenga las propiedades deseables porque estamos hablando de largo plazo y porque sabemos que hay hay una una situación con el consumo que también no puedes estar incrementando tu consumo de forma ilimitada ¿no? existe también las propiedades de la de que la la utilidad marginal decreciente así como en el capital también existe en el consumo y eso es algo que también va a ser relevante cuando analicemos el consumo entonces hasta el momento así lo dejamos como una función de utilidad que depende del consumo temporal luego regresamos a esto para hacer bueno seguimos con tiempo continuo al mismo así como en solo teníamos todo derivadas hay también una forma de derivar el modelo de Ramsey de forma discreta pero pues empezamos con la parte con la con esta forma de derivar lo que es en tiempo continuo ahora utilidad pues no va a ser la misma en cada periodo o sea no va a ser no vas a ser igualmente feliz o podrías no ser igualmente feliz ahora que eres joven o cuando seas o en 30 años no sé no sé cómo podríamos decirlo cómo podríamos decirlo valoras más o ponderas más la felicidad actual que la utilidad futura ok o sea vamos a suponer o sea también podrías decir valoro mi utilidad hoy y siempre de la misma forma la pondera igual ok es aceptable así también pues dejas esta 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 posibilidad de de que exista alguna diferencia entre las utilidades pero también puedes decir pues soy impaciente me gusta vivir o me gusta ser feliz hoy más que mañana ok eso no significa que te vayas a consumir todo hoy no aunque pudiera estar relacionado pero este es un un factor de descuento que nos permite sumar las funciones de utilidad de todos los periodos y pensar de que a las personas pues les gusta ser feliz ahorita más que en el futuro ok significa que eh valoran el consumo valoran esta esta utilidad más en el presente que en el futuro entonces vamos a suponer un factor de descuento un factor subjetivo subjetivo porque tiene que ver con la función de utilidad entonces vamos a suponer un factor subjetivo de descuento que pondera la utilidad a lo largo del tiempo o a lo largo de la vida es subjetivo porque depende de la valoración el consumo de las familias ok por eso es subjetivo ahora lo vamos a representar a ver si encuentro el ro es una es una ro símbolos ay aquí está bueno es un ro así medio raro pero es este ¿sí? el ro no sería más como que dibujarlo pero bueno ro ese es el símbolo voy a ponérselos aquí como entre paréntesis ro mientras mientras mayor sea o mientras más grande o mayor valor tenga mayor valor tenga ¿qué creen que pase? en mayor valoración menor valoración pues son más impacientes ¿qué significa que sean más impacientes? valoran el presente más que el futuro ¿sí? eso significa que sean que tengan un valor de ro muy alto ¿sí? como les digo también puede ser que ese ro sea este sea constante o sea valoras igual todos los períodos pero también es interesante ver qué pasa cuando das eh das más valor al presente que al futuro ¿sí? muy bien hasta aquí ¿vamos bien? ¿alguna pregunta? yo tengo una duda ¿qué es ro? ro es el factor de descuento que nos va a permitir sumar las funciones de utilidad ¿sí? como tenemos una maximización a lo largo del tiempo tenemos que sumar la utilidad de hoy más la utilidad de mañana más la utilidad de los siguientes períodos algo algo interesante es que tenemos que maximizar la suma de todo eso ¿verdad? cuando estamos hablando del de encontrar el horizonte el horizonte temporal o el horizonte de vida de una persona pues hay que considerar que es la utilidad de todos los periodos ¿sí Marisa? sí ok es solamente para decir eso si por ejemplo suponemos que ese error es el mismo para todos entonces probablemente no necesitemos un factor de descuento para sumar las utilidades pero para permitir que puedan existir esas diferencias por eso decimos que pues sí es sería importante darle una darles ponderaciones diferentes ok ahorita lo vamos a a plantear ya en forma matemática y van a ver que que o sea la idea es es esa ¿verdad? considerar que para poder sumar todas las funciones de utilidad considerando de que la utilidad en cada periodo es separable o sea tú puedes decir la utilidad de hoy es esta dado este consumo la utilidad de mañana es esta otra con este nivel de consumo puede haber alguna función de utilidad que no sea separable en el tiempo pero aquí estamos suponiendo que sí lo es ¿sí? bueno ahora vamos a sacar las propiedades de la función de utilidad como les decía no vamos a tener como que una función explícita necesariamente al principio pero sí podríamos tener este pues una función general y a lo mejor irla construyendo a partir de eso ok entonces suponemos necesidad para una función de utilidad más que establecer una función explícita aunque también podríamos llegar a una función este propia ahora ok muy bien entonces ¿qué hacemos? los dibujos sí ah bueno la función va cambiando en el tiempo ok muy bien va a depender del consumo oigan pero fíjense que aquí voy a hacer algo lo voy a poner consumo por persona ok por eso lo voy a poner como consumo per cápita voy a proponer primero esta función de utilidad y sólo voy a suponer que teta es positiva es todo lo que voy a suponer ok no sé cómo puedan cómo podemos encontrar las propiedades que se les ocurre que es lo primero que tenemos que hacer ya lo dijeron ahorita con respecto a la función de producción ¿qué haríamos? puede ser que la función final es decreciente ok vamos a vamos a checarla ¿verdad? primero derivamos la función de utilidad ay perdón con mi letra más fea que la otra pero es que está difícil hacerlo sin el pizarroncito pero con respecto al consumo ¿verdad? ¿qué sería esto? tiene un nombre ¿no? el consumo per cápita marginal más o menos Marisa utilidad marginal del consumo o sea sí pero es de lo mejor el orden utilidad marginal del consumo este es una este es una este es una g de marginal ¿verdad? pero es la utilidad marginal del consumo el cual en este caso de nuestra función ¿a qué sería igual? teta el consumo per cápita teta menos uno y esto es positivo ¿cómo sería? ¿si es positivo? ¿cómo sería? pues sí ¿verdad? porque teta es positivo y si no fuera teta positivo entonces esto sería negativo bueno ahí ya empezamos a tener así como que complicaciones ¿no? con los supuestos oigan pero esta es solo una parte hasta aquí vamos bien ¿qué nos falta? ver cómo va a cambiar la utilidad marginal conforme cambia el consumo ¿y a qué nos referimos con esto? ¿o qué esperaríamos que pasara? sería la segunda derivada de la función de utilidad de la función de utilidad les voy a pasar como quieran las notas en en el otro programita para que sea más sencillo ¿verdad? de de visualizar a lo mejor aquí este es el 2 de la segunda derivada igual a igual a tendremos que derivar otra vez esto con respecto al consumo y entonces sería teta por teta menos 1 el consumo per cápita elevado a teta teta menos 2 teta menos 2 ok y entonces esto ¿qué signo tiene? ¿positivo negativo o qué? si es negativo si es negativo yo diría que depende del valor de teta ok si teta es mayor a 1 es positivo ok muy bien ajá ¿y si? bueno si es menor a 1 pues negativo ¿y si es 1? cero uy 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 y si es 1 imagínate ya pues ya valimos ¿verdad? porque ya no hay nada que ya no te aporta nada una unidad adicional de consumo pero hay algo aquí hay algo que rescatar ¿qué esperaríamos? que la utilidad marginal del consumo fuera ¿positiva o negativa? ¿negativa? negativa ¿verdad? porque cada vez que consumes algo pues te da mucha utilidad al principio pero sigue consumiendo más y más de lo mismo llegará un momento en el que ya la unidad adicional ya no te aporta nada a tu utilidad margina a tu utilidad ¿verdad? entonces esperaríamos que esto fuera negativo sin embargo esto es dependiente del valor de teta para que todo esto sea negativo ¿qué tendría que pasar? o sea teta tendría que estar no podría ser mayor a 1 ¿verdad? porque si es mayor a 1 esto ya todo es positivo tiene que estar ser menor a 1 y ya dijimos que esto tiene que ser mayor a 0 ¿verdad? entonces bajo esas circunstancias pues esta función de utilidad que tenemos aquí cumple con la función de con las propiedades deseables de tener una función de utilidad con rendimientos marginales no, no, no con utilidad marginal decreciente oigan oigan pero podríamos tener también como que otra función una función diferente y tratar de hacer que este parámetro o sea que no sea dependiente de este parámetro para tener una función de utilidad con utilidad marginal decreciente en el consumo ¿cómo ven? ¿cómo lo podemos hacer? vamos a buscar este función de utilidad ¿qué les parece? si hay eso no fue lo del diseño ¿qué les parece? quiero quitarle el fondo este ahí está voy a usar la función de utilidad pero vamos a buscar una función de utilidad que no dependa de los supuestos que nosotros hagamos con respecto al parámetro teta. ¿Qué les parece si les propongo una función de utilidad del consumo per cápita? 1 menos teta. ¿Qué le va a pasar? La utilidad marginal con respecto al consumo o sea, la utilidad marginal del consumo sería 1 menos teta. Ah, no. Que se va el 1, ¿verdad? Solo me queda la menos teta. Esto sigue siendo positivo, pero esto ahora se vuelve dependiente del valor de teta. Para que esto sea positivo, entonces teta tendría que ser menor a 1. ¿Verdad? Entonces, otra vez esta función nos está como que causando problemas para determinar que las propiedades no sean dependientes al valor de teta. ¿Cómo podremos resolver eso? ¿Qué les parece si entonces proponemos una función de utilidad de esta forma? ¿Qué pasaría con esta función? Si sacamos la derivada de la función de utilidad con respecto al consumo 1 menos teta entre 1 menos teta eso se va y entonces solamente nos queda el consumo que es indudablemente positivo elevado a la menos teta. ¿Sí? Entonces, esto es positivo sin importar sin importar el valor de teta. Si sacamos la derivada de la función de utilidad con respecto al consumo la segunda derivada con respecto al consumo sería igual a que menos teta por el consumo per cápita elevado a la menos teta ay, no, no me gusta decir déjenme lo borro voy a hacer un poquito más grande para que no menos 1 ¿Qué notamos aquí? Bueno, teta sabemos que es positivo ¿Verdad? Esa es una de las condiciones que ya sabíamos Como teta es negativo sabemos que esto siempre va a ser negativo ¿Qué significa? Que vamos a tener aquí utilidad marginal decreciente Eso es lo que significa ¿Sí? Hasta aquí vamos bien ¿Alguna pregunta? Aquí ya sabemos que No más para completar esta ¿Por qué no me deja dibujar? Bueno, lo que quería era completar la segunda derivada de esto para ver que dependía de esto pero ya no me deja hacerlo ya no me deja hacerlo pero bueno aquí van a ver que esta pues es 1 menos teta por menos teta por c a la menos teta menos 1 o sea este valor para que sea negativo va a depender otra vez de que teta sea menor a 1 ¿Verdad? para que esto que tengamos aquí multiplicado por este menos sea todo negativo Entonces una función de utilidad así pues no está o sea no es tan recomendable como esta otra en donde no tenemos ninguna otra restricción con respecto al parámetro teta Ahora este parámetro teta tiene mucho sentido en nuestro caso porque es una variable es un parámetro que tiene un significado económico un significado intuitivo y que matemáticamente nos va a ayudar para que nuestro modelo de Ramsey tenga una una convergencia y una explicación muy intuitiva para entender las elecciones de consumo ¿Ok? Pero bueno miren hasta aquí la voy a dejar con lo del modelo de Ramsey la siguiente clase vamos a derivar más intensivamente nuestro modelo y vamos a regresar a interpretar este parámetro ¿Sí? Porque puede ser un poco confuso y precisamente porque puede ser confuso este parámetro tenemos que tratar de que siempre este pues podamos tener una función como con estas propiedades ¿No? Si bien podemos tener una función este en donde la utilidad marginal sea decreciente ya con eso es suficiente pero si encontramos esta función pues a lo mejor podemos utilizar esta y este y empezar a usar esa explícita y luego hacerla más general ¿Ok? Bueno ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? ¿No tiene ninguna pregunta? Bueno Oigan pues bueno entonces hasta aquí lo dejamos en lo que es el modelo de Ramsey continuamos el siguiente lunes pero ahora me gustaría escuchar qué es lo que llevan de su investigación me gustaría saber cómo van si alguien pudiera por favor empezar si quieren hacerlo voluntario o quieren que yo les pregunte ah bueno ya hay alguien que quiere decir ok adelante los escucho Bueno a mí me gustaría platicar un poquito este para ver si voy por un buen camino ¿No? Sí Estaba basando el modelo que vimos el modelo de ¿Cómo se llama? El modelo Sí el modelo de solo para saber cómo qué variables buscar y pues por dónde ir dirigiendo la investigación Entonces mi cuestión o sea mi pregunta más grande fue cómo medir la tecnología entonces lo que yo utilicé como referencia fue investigar el cambio porcentual del PIB per cápita por hora trabajada Entonces así es como podía ver si ay perdón si se escucha ruido este así es como podía ver si la productividad iba cambiando de que a través del tiempo y aparte pues obviamente teniendo a la mano pues el PIB per cápita este de ambos países y también investigó un poquito sobre la tasa de desempleo para saber si estaba relativamente constante y así poder hacer como que inferencias acerca de cómo iban implementando pues los trabajos a través del tiempo y pues tomar como que una tasa de crecimiento de la población además de que también pues me interesó la parte del ahorro porque pues creo que es una de las variables más importantes del modelo de solo y me di cuenta que tanto Canadá como Estados Unidos tienen una tasa muy constante al igual que la tasa en crecimiento de la población también está muy muy constante entonces pues sí o sea me di cuenta que con el modelo de solo si bien no podría llegar a estimaciones como muy concretas si podría ver o sea como como que este cambio ¿no? porque al final de cuentas entre los supuestos que hacíamos era el crecimiento de la población constante el crecimiento de la tecnología este y teníamos como que esas tasas muy muy ajá como si fueran constantes y me di cuenta que en estos dos países pues aplican ¿no? de que el desempleo el ahorro la población el PIB y aparte pues la variable que utilicé como tecnología entre comillas me di cuenta que se mantienen muy constantes en los últimos 50 años entonces pues sí esa fue esas son mis mis conclusiones ¿sabes qué? Luis yo creo que tiene mucho que está muy bien lo que quieres hacer yo creo que ¿sabes qué? algo algo interesante que has mencionado tú lo primero que dijiste fue cómo medir tecnología y entonces tú dijiste que la medías con con esta evolución de la productividad ¿verdad? entonces aquí un consejo que te doy y que a lo mejor le sirve a los demás la tecnología es precisamente una de las variables más difíciles de medir con los datos que tenemos algunos utilizan el número de computadoras o patentes o inventos de alguna forma este o uso de internet también puede ser como otra forma de tecnología pero todas son muy discutibles o sea en todas puedes tener ese problema de de convencer si es una buena medida generalmente lo que pasa en estos modelos de de crecimiento económico como solo todo lo que no observas es tecnología y y econométricamente ustedes saben muy bien qué es eso ¿verdad? todo eso está en el residual ¿sí? entonces de las metodologías que se utilizan para entender esta parte del crecimiento dejan todo en el error y y de 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 hecho se llama el residual de solo todo ese ese error ese componente de la teoría no observado es el residual de solo entonces no te preocupes vas bien incorporando todas estas variables solamente ahí ver que que revisar tal vez las metodologías de la productividad total de los factores ahí te puede a lo mejor dar un sentido de hacia dónde o qué literatura buscar ¿sí Luis? no sé si has este revisado estos modelos de productividad total de los factores no la verdad no los he revisado más que nada me había enfocado como en cada qué datos había entonces pues sí para empezar a investigar estos no no súper bien de hecho eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante porque hasta ahorita con lo que tenemos nos falta incorporar capital humano y capital humano cuando lo incorporamos en los en el modelo de solo mejora mucho la la contribución o sea la la estimación empírica de la contribución del capital si no ponemos capital humano el capital físico se le estaría atribuyendo una proporción mucho más de la que realidad de la que en realidad contribuye entonces por eso ahorita no vemos la parte empírica porque todavía nos falta ver cómo hacer la tecnología para tener un poco más de ideas de cómo medirla entre ellas puede ser hasta la el porcentaje de gasto dedicado a la investigación y el desarrollo eso también puede ayudarte a pues a identificar tecnología pero pero muy muy buen inicio muchas gracias alguien más ahí por ahí manos levantadas vaya no a ver Marisa adelante bueno yo empecé a leer este trabajos en donde se comparan dos países no precisamente los que yo voy a investigar para ver qué qué variables toman en cuenta y qué modelos usan y de hecho este como que el más mencionado es el modelo de solo entonces posiblemente pues vaya me vaya a basar en ese y también este comparan mucho lo que es la producción el comercio internacional o sea más que nada las exportaciones la educación y la inflación entonces este me puse a a buscar este tipo de datos este de los dos países que voy a comparar que son Cuba y Jamaica ok porque esos dos países Marisa que fue lo que te llamó la atención de los dos y no sé si has buscado ya los datos pues de pues que estaba buscando un país que me pudiera interesar y que no fuera así como que de los que casi siempre investigo que son pues países europeos y todo eso entonces este pues se me vino a la mente Cuba y y como Jamaica está cerca de Cuba dije pues a lo mejor pues sería interesante como que ver el crecimiento de dos países que están en la misma región ok y podría ser una de las conclusiones si la región geográfica en donde están este influye o no en el crecimiento muy bien muy interesante ahí ahí sabes que Marisa yo creo que el reto va a ser los datos si este si me he dado cuenta que es como que hay más o menos bueno bueno no pero es interesante ahora este por lo pronto yo lo yo lo que les pedí lo mínimo que debe de haber es como una monografía ¿verdad? entender qué factores están detrás del crecimiento que se observa o el decrecimiento que se observa y sería padre pues llegar también a un análisis econométrico este ojalá que sí se pueda ¿verdad? aunque sea un un corte transversal pero va a estar difícil que tengas como que información dentro de cada país pero bueno vamos a ver qué 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 interesantes eh inferencias puedes obtener de los datos que tengas ¿ok? muy bien muchas gracias Marisa ¿alguien más que quiera este compartirnos lo que está haciendo? a ver José José Ángel Perales ¿me escucha de otra? sí bueno en sí yo escogí a México y España precisamente por los datos porque dije no pues vamos a un país donde sé que haya datos entonces iba a ir a Estados Unidos pero la gente es avariciosa que yo me lo había ganado así que dije pues España ok en sí busqué lo que de acuerdo a los datos del Banco Mundial el el crecimiento en el PIB el crecimiento en PIB porcentual también el crecimiento PIB per cápita y el crecimiento PIB per cápita porcentual de ambos países entonces pues lo que encontré de México es que ha tenido muchos altibajos en su crecimiento porcentual del PIB per cápita pero desde el 2009 o sea después de la crisis hasta el 2019 antes de de la de AMLO era era positivo ese crecimiento ya después de 2019 y hasta ahorita ha sido negativo y también que el el PIB en dólares sigue más o menos una tasa constante y de España más o menos lo mismo como casi todos los años tuvo un crecimiento positivo exceptuando después de la crisis del 2009 hasta el 2014 que fue negativo y apenas empezaba a recuperar y pues después entró la pandemia y cayó más y visto oye pero les iba a preguntar fíjate que sería interesante ver España qué pasó porque pues ellos no entraron a la guerra tuvieron su guerra civil pero o sea cuando hablamos de crecimiento sería padre o sea es una condición necesaria es regresarte lo más que puedas en el tiempo y es llegar como que a esos tiempos bueno los datos del Banco Mundial no venían esa fecha venían hasta el 1961 o sea no recuerdo cuándo acabó la guerra civil española pero la la segunda guerra pues acabó en el 45 y fue un poquito por esas fechas lo padre que pueden hacer es que si ya tienen los países y estoy segura de que si hay datos puedes revisar los datos directamente de cada país y así complementas esta parte que falta y también lo que viene interesante es que ambos países les afectó más esta pandemia que la crisis del 2019 del 2009 e incluso esta afectó más a México que la de los 90 de los años 90 y es que esa del 94 fue prácticamente duró un año sí bueno esta ya llevamos parado igual según el banco nada más viene hasta 2020 o sea los datos del 2021 todavía no se recopilan o todavía no están ahí puestos sí esa es otra ahora los datos más actuales van a faltar muy bien muy bien muy interesante perales ¿alguien más? ¿quién más? ¿quién más? no hay nadie que quiera comentar su su investigación oigan a ver Diego adelante Diego y alguien más y cómo ven si aquí le dejamos después de escuchar a Diego y a otra persona es que hace mucho refri aquí ya me estoy congelando bueno lo primero que hice fue primero checar como los datos del PIB pero lo que hice o sea creo que siento que es mejor como que compararlos por o sea ¿cómo se llamaba? paridad de poder adquisitivo o sea puse PIB por paridad de poder adquisitivo pues porque los países ricos normalmente tienen precios más altos entonces generalmente como que se sobreestima lo que producen entonces pues para comparar elegí Brasil y Perú entonces pues para hacer una mejor comparación este busqué el PIB a poder a paridad de poder adquisitivo este y noté que Perú tiene en general un crecimiento mayor que Brasil y también noté que Brasil tiene bueno en los últimos como 20 años ha tenido una inflación de aproximadamente como del 8% y eso lo relaciona también con que la inversión en Brasil la inversión extranjera en Brasil es es relativamente menor entonces yo siento que porque la inflación es mayor hay mayor incertidumbre y hay menor inversión en ese país entonces siento que también es un factor importante como contener la inflación para que haya mayor inversión y mayor crecimiento económico ok es que estamos hablando de países en donde la inflación es alta ¿verdad? la de Perú a ver deje checo aquí tengo los datos ¿qué tan alta es la inflación? ¿de dos dígitos? no creo desde 1996 hasta 2020 la de Brasil es de 7.7 y la de Perú es de 3.5 en promedio no está baja pero tuvieron épocas de inflaciones muy altas sí o sea por eso por eso puse desde 1996 porque en 1900 por ejemplo en 1990 Brasil tuvo 2.700 por ciento de inflación y Perú 6.000 entonces acoté los datos ok muy bien bueno muy interesante ¿y qué otra cosa puedes ver de eso Diego? o sea ¿qué otra cosa más te interesa de esos países aparte de esta parte de la inflación? ah pues o sea yo elegí Brasil pues porque es una economía muy grande en Latinoamérica y pues Perú también pues porque está muy cerca de Brasil ok bueno pues ya lo ya lo vas a ir descubriendo poco a poco pero qué bueno que ya empezaste a revisar los aspectos que pudieran estar ahí este pues relevantes para el crecimiento muy bien muchas gracias y por último Lady te escuchamos sí hola maestra hola Miss este yo estaba yo más que nada me puse a investigar en lo que o sea en lo que representa más del PIB de estos dos que escogí escogí Reino Unido y Países Bajos y pues ahorita Reino Unido está como que o sea a lo que investigué porque como que se salió de la Unión Europea lo del Brexit está como que como que viendo cómo se va a establecer y luego con la pandemia pues eso hizo que si de por sí salió la Unión Europea hizo como que estuviera así como que en la cuerda floja y luego con la pandemia pues hizo que se perjudicara más y los datos que encontré vi que en septiembre de este mes o sea de este año que acaba de pasar o sea la deuda equivalía a casi un 95% del PIB o sea y fue algo muy como que un dato que se me hizo muy relevante entonces yo me puse a investigar y encontré que estas dos economías como que dependen mucho de un de un sector por ejemplo en Reino Unido depende demasiado del sector de servicios y Países Bajos depende más de del comercio entonces eso fue lo que encontré de que ahí fue donde más me va a ser y que me dio curiosidad que casi toda su economía dependía de un solo sector es que es muy grande el sector servicios casi la mayoría de los países el sector servicios es mayor que el sector manufacturero y después el sector de la construcción pero si es así como que una forma de de evolución pero bueno que interesante entonces verlo también por sectores muy bien y también si sería padre ver lo más atrás que te puedas ir Lady porque el Brexit pues ese ahí necesitamos también como que datos futuros que no tenemos pero ya cuando pase tiempo para ver cuáles fueron las consecuencias del Brexit pero si sería padre tener pues bien la idea de cómo venir si a lo que investigué se supone que este Reino Unido siempre estuvo como que nunca estuvo tan a favor de las idealizaciones que tenía la Unión Europea o sea siempre como que se excluía de ahí entonces eso fue lo que investigué aún entiendo muy bien las razones específicas por las que se quiso salir pero a lo que tengo entendido como que siempre hubo ahí como que no estaban tan el Reino Unido no estaba tan de acuerdo con la Unión Europea pues eran algunas cuestiones pues no tenían la misma política monetaria tenían ellos su propia moneda y pues también la parte fiscal era era un poco distinta aunque si tenían ciertas coincidencias con la Unión Europea si era un poco distinto y creo que fue también como que un problema de cuotas o sea ya también no quisieron aceptar migración o sea abrir el comercio no abrir el mercado laboral a entradas y salidas o flexibilizar más la política migratoria creo que ahí eso era también lo que no les parecía de lo que se estaba proponiendo en Europa pero bueno que interesante sí ese es un tema bien interesante que hay que entender muy bien cómo venía la economía para entender el Brexit eso estaría padre o sea cuáles eran los lo que no les gustaba que estaba evolucionando más ver cuando se unieron o cuando inició la Unión Europea y ver cómo cambió el patrón de crecimiento de Gran Bretaña antes de la Unión Europea y después en el Brexit o sea sería padre ver todo ese horizonte Lady sí sí tiene razón muy curiosa de ver cómo estaba antes de la Unión Europea luego cómo estuvo durante y cómo está ahorita muy bien nombre de que pues muy interesantes sus investigaciones y pues daremos otro espacio después para que los que no participaron ahorita pues comenten sobre sus temas bueno pues entonces hasta aquí dejamos la clase y nos vemos el lunes hasta luego hasta luego muchas gracias gracias doctora gracias hasta luego luego gracias doctora gracias bye bye gracias